Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis generar 10 centavitos cada 30 segundos. Atentos, cada 30 segundos. Esto es real y podéis hacerlo varias veces al día y llegar a generar unos buenos ingresos cada mes, cada semana, simplemente por dar un clic. Por buscar palabras clave. Es muy sencillo hacerlo, no hace falta habilidades ninguna. Lo único que vais a necesitar es Firefox, el navegador Firefox que podéis bajar, que podéis descargar directamente desde Chrome y si ya lo tenéis instalado, bueno, pues genial. Además vais a necesitar un pequeño script que os van a dar, no tenéis que hacer absolutamente, no hay ningún daño a vuestro ordenador, no va a ralentizar nada, no va a robar nada. Va a ser muy sencillo y vais a poder generar 10 centavitos cada 30 segundos. Os lo voy a decir paso a paso, vamos a hacerlo juntos y vais a ver qué sencillo es generar estos ingresos con un solo clic. No os perdáis nada porque vamos a verlo paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores y poneros en marcha juntos. Es la mejor manera de que podáis empezar a ganar dinero animándoos unos a otros. Y sin vacilación, vamos a ver qué es esto de ganar 10 centavitos cada 30 segundos. Necesitas un navegador ya sea en tu teléfono móvil, en un PC de escritorio normal, en tu tablet, da igual, simplemente con eso y una buena conexión a internet es suficiente para que empieces a generar estos hideros. Estamos hablando de una página ya vieja que lleva haciendo esto hace mucho tiempo, quiere decir que es confiable y que se llama SerpClick. Te la voy a mostrar. Esto es SerpClick, es una empresa que se dedica a vender clics. Vende clics para los diferentes anunciantes. Nos dice ahí que el CTR es un factor crucial para Google y que en SerpClicks les dan tanto como necesiten para cualquier sitio web. Aquí tienes más testimonios de gente que viene aquí a comprar tráfico. Aquí se compra tráfico. Viene la gente, pide los paquetes, mira a ver si aquí están los productos, cómo usarlos, si aceptan los rankings, la calculadora de CTR, es que dice Google, ve el CTR, los casos de estudio, las agencias de SEO y dice Become a Clicker. Nosotros nos vamos a convertir en Clickers porque a nosotros nos van a pagar por dar clic en esas palabras que la gente quiere. Entonces vamos a dar clic aquí, Become a Clicker. Y dice aquí que nos van a pagar por visitar websites. Nosotros vamos a visitar webs y nos van a pagar entre 5 y 10 centavos de dólar por clic. Además vamos a ganar 10 dólares para referidos y el pago mínimo es de 5 dólares, 5 dólares. Cuando tú llegues a 5 dólares vas a poder pedir tu dinerito. Dice que está online desde el junio del 2016 y aquí están los usuarios online. Se va cambiando porque es en directo. Te pone aquí, gana 5 céntimos por clic y dale clic aquí para empezar. No hay más misterio, simplemente hay que hacer eso y vamos a darle clic. Vamos a hacerlo juntos, clic aquí y nos lleva a hacer clics hasta el registro. Vamos a rellenarlo. Pagan por PayPal, así que tienes que poner PayPal. Te transferiremos los fondos por PayPal al principio de cada mes para todas las cuentas con al menos 5 dólares. No tienes que solicitarlo. Si tú llegas a los 5 dólares cada mes te lo van a pagar en automático. Voy a poner mi PayPal. Confirmamos el PayPal para que no nos vayamos a equivocar. Si te equivocas ellos no son responsables, así que. Y luego dice, ¿dónde escuchaste de nosotros? Es opcional. Si tú quieres ponerle canal de 20 numeritos pues lo pones y si no, no pones nada. Y le damos a Submit. Clic en Submit. Y fíjate lo que te pide. Instala este add-on de Firefox. Tienes que tener el último add-on de Firefox. Si no lo tienes, no vas a poder trabajar con ellos. Has visto que ya ha entrado. No hace falta ni confirmar el correo ni nada. Entonces vamos a darle clic a Download. ¿Ves? Lo está poniendo. Verifica. Vamos a continuar la instalación de SerpClick. Aquí no lo pone. Continuamos. Y me dice que va a acceder a mis datos para los websites. A las notificaciones en mi ordenador. Y a Browstops. Vale. Ok. Le digo que sí. Ya está. Me dice que si la voy a dejar o no en pestañas privadas. Le digo que ok. Ya estamos listos. Dice que para ganar dinero en SerpClicks. Tengo que seguir los siguientes criterios. ¿Ser una persona real? Pues sí. Soy una persona real. Con una única IP. La tengo. El sistema detectará la IP. Y me asignará un Quality Score. Si mi IP es bajo. No me dejarán usar SerpClick. Y si tengo más de una cuenta. También me pueden banear. Si uso Proxys, VPNs o cualquier otra cosa. El sistema lo detectará. Y me banearán también. Si una cuenta es baneada. Pues perderé todo el acceso a SerpClicks. SerpClicks. Y todo lo que hubiera ganado hasta este momento. Tengo que instalar la última versión de Firefox o de Microsoft Edge. Si quiero instalar Firefox lo tengo aquí. Y si quiero instalar Edge lo tengo aquí. Y después instalar el SerpClick Browse Station. ¿Es esta? Es la primera que te ponen. ¿Ves? La misma. Le voy a dar a la instalación. Ya está. Como ya la hemos hecho antes. Pues listo. Y aquí la voy a tener. Voy a subir un poco esto para que lo veas. Esta es la extensión de SerpClicks. ¿Ves? Serp. Es esta. Y ya la tengo instalada. SerpClicks. Voy a bajar. Y después cuando la extensión está instalada. Tienes que ver el SerpClick. El icono. Que ya te lo he enseñado. El iconito lo has visto ahí. Dale click al icono. Y poner el username y el password. Vamos a hacerlo. Click en el icono. ¿Ves? Aquí me pone Login. Le voy a poner. Cuando la haya instalado y me aparezcan las órdenes. ¿Ves? Aquí me dirá. Tienes tantas órdenes. Yo lo que voy a hacer es darle click a la orden. Tal como dice aquí. Click. Cuando yo le dé click. Se va a abrir una nueva ventana de Google. Esta. Y tengo que poner las keywords exactamente como aparecen en la orden. Exactamente. Cuando se abre la orden. Automáticamente me las copia. Entonces cuando se abra esto. Yo únicamente tengo que pegar. Le doy al botón derecho y paste. O control V. Y se pega la sonita. Luego vamos a darle scroll. Es decir. Vamos a buscarla. Hasta que encontremos la URL que nos ponen en la orden. Y cuando la encontremos le daremos click. Tenemos que buscarla. Si no está en la primera página. Tenemos que buscarla. Porque como es para rankear. Tenemos que estarla buscando. Hasta la página 10 puede ser que aparezca. Entonces hay que buscarla. En el iconito este va a aparecer un contador. Que nos va a decir que debemos permanecer en el sitio. Durante el tiempo que diga el contador. Es decir. Si son 10 segundos. 20. Lo normal son 30 segundos. Por eso digo cada 30. Entonces cada 30 segundos. Hay que estar ahí. Hay que navegar. Estar mirando las páginas. Si tiene más de una. Y con eso es suficiente. Hay que estar ahí. Pero hay que estar haciendo algo. Pero no dar click en ninguna. De los anuncios. En ningún anuncio. Y cuando el relojito este. Ya ponga cero. Entonces ya quiere decir. Que hemos terminado. Y se va a cerrar en forma automática. La ventanita. Volveremos a nuestras órdenes. A lo normal. Y aparecerá un nuevo. Si tenemos más órdenes. Hasta que terminemos todas las órdenes. Y así es como vamos a ganar. De 5 a 10 centavitos. Cada 30 segundos. Como lo ves aquí. Después de que hemos terminado el proceso. Entonces ya vamos a nuestra página de ganancias. Y vemos los créditos que hemos conseguido. Por cada clic. Eso es todo. Y cuando lleguemos a los 5 dólares. Bueno pues ya podemos cobrar. Le damos click a Learning Space. Ves aquí me pone que no hay nada. Porque acabo de hacer la cuenta. Exactamente ahora contigo. Y ya está. Yo simplemente tengo que esperar. A que me lleguen las órdenes. Y empezar a trabajar. Las órdenes las veremos. En nuestra extensión. Y eso es todo. Ya solo nos queda esperar. Que lleguen las órdenes. Y empezar a generar los ingresos. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta página de SERP Clicks. Nosotros vemos las páginas. En este caso no son anuncios. Sino que son páginas. Son dueños de páginas. Que pagan para rankear más en Google. Entonces las búsquedas. Hacen que rankee más. Nosotros vamos. Los vemos. Y les ayudamos a subir. En el rank de Google. Y a nosotros nos pagan. Un dinerito. Por ayudarles a hacer esta labor. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta estrategia. De 10 centavitos. Cada 30 segundos. Con solo unos cuantos clics. Que la puedas poner en marcha. Que recibas órdenes pronto. Porque no siempre se reciben órdenes. Es tan rápido. Pero espero que recibas órdenes muy pronto. Y que me puedas decir en los comentarios. Que ya empiezas a generar. Mira aquí. Me ha aparecido ahora en directo. Mientras estoy grabando. Aquí. Una orden disponible. Aquí está. Le doy clic. Me aparece la orden. ¿Ves aquí? Países todos. Es para todos los países. Bueno. No has visto que es legítimo. Me acaba de salir ahora mismo en directo. Mejor para que pudieras verlo. Y eso es todo. Espero que te haya gustado. Que puedas ponerlo en práctica. Has visto que no hace falta. Ni confirmar el correo. Nada. No te va a llegar nada. Simplemente empiezas a trabajar. Y se acabó. Insisto. Espero que muy pronto. Puedas decirme aquí abajo. En los comentarios. Mira. Ya empezaba a conseguir dinerito con estos. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo. Que has tomado para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. De una forma u otra. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.